¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta será la formación del Necaxa para el compromiso de este día. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Suscríbete al canal! No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. ¡Y míralo cómo se ve el muchacho atacando! No consigue robar el balón y será lateral. ¡Puede meter el cintro! ¡Y se quita la marca de encima! ¡Ese es buen cintro! ¡Ahí se queda con la pelota, a ver si puede hacer algo con ella. Fabricio Formiliano, se ha metido bien en el pase y recupera posesión. ¡Gompossi puede ser el arquero que apenas se le acompaña con la mirada! ¡Sí! ¡Se mostró seguro y tuvo suerte esta vez! ¡Andaba de pícaro! ¡Sorprendiendo al arquero de lejos por Pucco Bissalde, ¿eh? Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo, ¿eh? Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo antes, ¿eh? Valor interceptado, han completado la jugada. Charly Rodríguez Ahí va este equipo tocando Saben que tocando el rival no tiene la pelota Ellos controlan el partido La pelota manda el partido, ahí lo tienen Nuevamente el arqueo Estado excepcional Córner en corto Gran pelota atrás Ahí va avanzando por la línea de Cal Toca el arquero y el palo Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Un maravilloso bloqueo Quiso dar la ley de la ventaja Pero ahora se arrepintió Y frenó el partido Se le fue el balón nomás Qué buen pase ha metido Y devuelve la bocha Paciente trato del balón Y este cruz azul Con 15 minutos de tenencia de la pelota Está haciendo un partido espectacular Señores parece que el gol puede llegar a caer Pero no me quiero ilusionar Pero esto podría terminar en gol Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Qué buena defensa Ojo que cae gol Mirá ahí su golazo Mirá ahí su golazo Una maravilla Guarden lo que esto no se ve todo lo diría Bueno señores Acá tenemos la repetición de un tiro de esquina Genial Y le agarró tal y como venía Una volea espectacular Para que el arquero solamente la vea pasar Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Ahí llegó justo A tiempo Ahí se viene Y si se anima no clava Charly Rodríguez Este pase tiene potencial Ahí voy a ser que la pelota no ha entrado La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar No es el gol simplemente Sino que es la tranquilidad para el equipo Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase Cuarta que voy a gritar Todo que de buenas intenciones y nada más Exactamente La pelota se fue pero muy lejos del arco Charly Rodríguez Ahí tiene una buena oportunidad de contra Y sigue avanzando Tratando de acercarse al arco Ahí va con la pelota cruzada No hay más cancha para que corra la pelota Así que la juegan desde el corner Va la pelota desde el corner a la olla Y bueno, con esto se acaba Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Mientras los aficionados están regresando Al terreno de juego Comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca Valiosísima intercepción de pelota Mareando al rival Esperando el momento justo para el pase que haga daño Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Fabricio Formiliano Regalaron el balón Se han parado muy bien para cortar ese balón Esta puede ser buena Esta puede ser buena Pero la defensa no quiere problemas y corta Domínguez Le queda todavía media hora El compromiso Ha recuperado ya la pelota para su equipo Nada de eso va a andar comprando el árbitro Siga, siga Un pase elegante con clase Sin problemas para llegar a esa pelota Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va fuera Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la varilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la varilla Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja Evidentemente quieren mantener también el resultado Con piernas frescas Desde ahí no falla Qué grande el árbitro reaccionó Como cuando mamá grita que está la cena Lo que estamos viendo es la película del hombre araña Es impresionante este árbitro Tsunami de oportunidades en el área Es fácil la pelota tras ese camisazo Pero un peluchito le tiraron Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Jiménez Bien pasado este balón Acá hay peligro Hace bien Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario Romero Romero Hace un rato llevaba la cinta Mario Pero ya la perdí Cuanto han tocado la pelota Estos muchachos Vaya manera de acariciarla A medida que se van conociendo Los éxitos Van a venir solos Ya ven el reloj Saben que 5 minutos le quedan a este compromiso A ver si pueden igualarlo Y ahora es pelota de ellos Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Esquivel Terminó perdida la pelota Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Ahí va la pelota en el área Muy bueno el 5 de atrás ¡Gol! Para parar el castigo En cualquier momento Estos siguen y siguen Y siguen marcando Fijate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada Mirá que hay que tener experiencia Para ver Cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol Y ahí está Llegamos al final Del partido Que pinte La máquina Victoria de Cruz Azul A mí me parece Que superaron Bastante bien Al rival Con dos goles de diferencia Un resultado Bastante cómodo ¿No Fernando? Será interesante Ver cómo los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Toca el arquero Y al palo Van a jugar La pelota Desde la esquina Por ahí Consiguen el gol Que les dé la ventaja Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera De buena defensa Aplausos Ojo que acá hay gol ¡Mirá eso! ¡Barazo! ¡Una maravilla! ¡Fuerto! Charly Rodríguez Charly Rodríguez ¡Hay muy cerca Y la pelota No ha entrado La verdad Que estas oportunidades No se pueden fallar No dedicó El cinturón Ha hecho Un gran esfuerzo Para cortar Ese pase ¡Muerda! Que voy a gritar Todo Quede Después Las intenciones Y nada más Desde ahí No falla ¡Qué grande El arquero Reaccionó Como cuando mamá Grita que está La cena Lo que estamos viendo Es la película Del hombre Araña Es ¡Gracias!